Arouca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortuna y Puerto Rondón, Saraven, Arauca, y también Marque el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, Senador. Y la Unidad de Salud de Arauca se encuentra preocupada por los once nuevos casos de VIH-SIDA detectados recientemente. De estos, seis son de mujeres de nacionalidad venezolana. En el municipio de Saravena también resultaron afectados una mujer y su hijo. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca preocupada por el resultado de once casos de VIH-SIDA que arrojaron las pruebas voluntarias que se realizaron en el mes de diciembre. Seis son de nacionalidad venezolana. Bueno, en el mes de diciembre del 2017, en marco de la campaña de la conmemoración al día internacional de la respuesta al VIH, se realizaron 3.500 muestras alrededor donde actúa toda la población en general. El Ministerio de Salud y Protección Social nos da permiso de tamizar a la población que viene del país hermano de Venezuela. De estos, de este tamizaje resultaron once casos de VIH, de los cuales seis personas son del país de Venezuela. En las medidas que debe tomar la Unidad de Salud se quedaron cortos porque el Ministerio de Salud sólo autoriza campañas de promoción y prevención. En medidas sí nos quedamos como cortos porque el Ministerio sólo nos autoriza realizar como campañas de promoción y prevención y que ellos pueden acceder a esto, más no a un tratamiento de atención integral. ¿Qué pasa con las personas colombianas? Ellas, nosotros verificamos, antes de hacer el tamizaje, ellos se les hace un proceso de asesoría pre y pos y consentimiento informado, ahí viene toda la información de ellos, donde nosotros verificamos a qué EPS están afiliados. Nosotros como ente rector y vigilante, articulamos con la EPS para que esta persona, hacemos el puente para que sea atendida en la EPS donde tiene contratación, pero con las personas venezolanas somos muy claros desde un principio y le informamos, sólo podemos tamizar, le vamos a dar la información de su diagnóstico, le confirmamos su diagnóstico, más no lo podemos tratar. ¿La Unidad de Salud sólo hace una medida preventiva, más no de tratamiento? Hacemos una medida preventiva para que ellos se cuiden y sepan que tienen el diagnóstico y que deben tomar las medidas preventivas de no infectar a otras personas, sabiendo que ellos ya cuentan con el diagnóstico de VIH, pero más no podemos cubrirlos a ellos con atención integral y tratamiento antirretroviral para prevenir que el VIH trascienda a fase SIDA. Lo que preocupa ahora es que las personas de nacionalidad venezolana que resultaron infectadas, no se saben absolutamente nada del paradero de ellos. Ellas se identificaron para entregarles su resultado y se les informó más no, sabemos más de ellos, ellos saben que tienen que regresarse a su país de origen, donde pues desafortunadamente creo no puedan ser atendidas allá por lo que ellos comentan, ellos en la asesoría explicaron que allá no tienen acceso a salud, a medicamentos, a este tipo de exámenes. Obtuvimos un caso que venía allá en fase SIDA con coinfección VIH, tuberculosis y la familia de este paciente nos informaba que se le hicieron muchas pruebas allá meses anteriores y que salían negativas y al hacerles aquí arrojan reactivo, lo mismo para tuberculosis y esta persona luego ingresa a finales de diciembre ya a hospitalizarse porque estaba en una condición de salud muy grave. En las últimas horas se conoció otro caso de madre e hija de nacionalidad venezolana en el municipio de Saravena.